Jala, avanza, jala, avanza. Qué momento tan especial. De los 50 años que tiene la renovación carismática en el Espíritu Santo, 45 años ya tiene la República Dominicana. Y qué bendecidos hemos sido nosotros con iniciar con dos pilares de esta magnitud, el Padre Emiliano Tardif, quien le da un gran impulso a la evangelización con manifestaciones de sanación. Qué maravilloso es también tener otro sacerdote con carismas extraordinarios de sanación interior, de acompañamiento espiritual y sobre todo de formación. Que en esa renovación iniciante tenía que tener confianza, darle confianza al clero dominicano. Y el Padre Emiliano Tardif le da confianza al clero de que la renovación era un pueblo que honraba a María y adoraba a Cristo Jesús. ¡Amén! Pero, en estos reconocimientos... De siete reconocimientos póstumos, ayer en la noche carismática entregábamos cinco. Pero antes de entregar estos dos restantes, que el Consejo Carismático Católico Latinoamericano, su Presidenta Cheney de Góngora, que nos acompaña, delegaciones de 23 países de América Latina y el Caribe, quiero que le demos un aplauso a dos obispos dominicanos que realmente uno duró cerca de 40 años como asesor general de la renovación carismática. Donde quiera que esté nuestro cardenal, Nicolás López Rodríguez, un aplauso para él. Por su confianza a la renovación. Y también ahora, él le ha pasado el testigo a través de lo que la conferencia del Episcopado Dominicano ha elegido, a Monseñor Ramón de la Rosa, hoy obispo presidente de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Otro obispo que también ama la renovación. Y yo quiero, en este momento especial, donde estos dos pilares iniciaron en esa renovación, Padre Milano, Padre Juanes, entre otros pilares y servidores extraordinarios, que ellos, él es todo unión. Y creo que hoy, en estos 50 años, ellos dieron frutos, comunidades como los siervos de Cristo Vivo, la visitación en la Eucaristía, entre tantos grupos musicales que ha dado la renovación y ministerio. Hoy, el espíritu siento en mi corazón que el mensaje es ¡Unidad! ¡Unidad! porque está la fuerza de la renovación carismática. ¡Diversidad! ¡Pero en unidad! ¡Un aplauso a la unidad en el espíritu! El Consejo Carismático Católico Latinoamericano reconoce al siervo de Dios Emiliano Tardif con inmensa gratitud por la trascendencia internacional de su labor evangelizadora desde la renovación carismática. Santo Domingo, 16 de octubre de 2016. Uno es para la renovación, pero como él dejó también, al igual que el Padre Juanes, su corazón también, en su querida comunidad, yo quiero que Doña María San Giovanni pase adelante a recibir otro premio gemelo. ¡Vamos! 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 Ellos dejaron corazón y ahora Doña María, las palabras. Bueno, quiero darle las gracias sobre todo a Dios, nuestro Señor, que quiso regalarnos a este hombre de Dios en medio de nosotros. Quiero darle las gracias al conclar, a la renovación carismática por este homenaje que hacen al Padre Emiliano. Y yo pienso, me gustaría les algo que fui testigo, porque sí, como les decíamos nosotros de cariño, si el viejo estuviera aquí, estuviese sonrojado. Les cuento que estábamos en México, en una ciudad que se llama Minatitlán, nos había invitado Monseñor Carlos Talavera. Había 40.000 personas en el estadio. El Padre había hecho la oración pidiendo por los enfermos y una cantidad inmensa se había sanado. Yo estaba arriba junto con ellos, los sacerdotes, pero empecé a preocuparme. ¿Por qué? Porque como había 40.000 personas, todo estaba rodeado de gente. Y yo, que había viajado tantas veces con el Padre, me dije, ¿y cómo vamos a sacar al Padre de aquí? Entonces, me acerqué al secretario del Obispo y le dije, ¿tú has planeado cómo vas a sacar al Padre de aquí? Y él me miró de arriba abajo y me dijo, ¿qué usted quiere decir, señora María? Le digo, es que es un problema sacar al Padre de los lugares. Dice, aquí no va a tener problemas porque aquí somos muy educados. Yo me asusté más todavía porque cuando terminó la misa, vino una avalancha de gente a querer subir encima de toda la tarima y cuando yo traté de buscar ayuda y me iría así, vi al secretario que estaba abajo con los ojos como dos platos abiertos. Se había dado cuenta que no había hecho mucha, mucha previsión, pero gracias al Señor que había entrado el auto del obispo donde nos había traído. Así que lo único que él hizo fue abrir los brazos y decirle, tírame al Padre, tírame al Padre. Y yo tomé al Padre y le dije, Padre, tírate. Era como un metro y medio. Y ahí lo pararon y después me tiraron a mí y también me pararon. Miren, para salir de ese lugar, el carro se movía así y el Padre, tan bueno, tan bueno, abría la ventana y 40 manos se metían adentro del auto y el secretario le decía, Padre, no, no abra la ventana, no abra la ventana. Finalmente salimos. Cuando salimos, ese secretario metió el acelerador y se mandó por la ciudad de Minatitlán a toda prisa y de repente frenó. Y el Padre le dice, ¿qué pasa? Y el hombre se pone la mano y dice, se me olvidó el obispo. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínense hermanos, no podía entrar al Padre Emiliano otra vez. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Abrió la puerta del Padre y le dijo, salga, lo sacó del carro y a mí me dijo, salga y nos dejó ahí en el medio de la nada. Entonces, es lo que realmente quería contarles para que ustedes conozcan un poco más quién fue este hombre de Dios. Yo que estaba tan cansada, me senté en la acerita. De una vez me senté en la acera en la calle. El Padre empezó a dar como paseíto, miraba todo, eran unas casitas pobres, no sabíamos ni dónde estábamos, nada. Y él me ve que estoy sentada en la acera, se sienta y me dice, atiendan bien lo que estén hablando, escuchen lo que voy a contar. me dice el Padre, María, tú te fijas que efímera es la fama. Hace un rato nos estaban victoreando como si fuéramos Julio Iglesia y ahora tú y yo estamos aquí como dos. Pero, ese era Emiliano Tardín, un hombre que sabía que era solamente el burrito que lleva Jesús. Gracias por ese homenaje que le hacen a ese hombre. Gracias. El otro reconocimiento también para la renovación carismática dice lo mismo que dice lo que hace un momento leímos de Emiliano. este hombre vino de España y le dio a la renovación lo que la renovación necesitaba cuando comenzaron a formarse los primeros grupos de oración. Él se acercó a un grupo de oración en San Cristóbal y en el libro que escribí en honor a él caminando con un santo no encontré un sacerdote que formara tantos laicos tantos ejercicios espirituales tantos retiros tantos seminarios de vida en el espíritu esa espiritualidad jesuita como todas las espiritualidades que son ricas en nuestra iglesia católica él la puso también al servicio de la renovación en el espíritu santo. Reconocemos también al Padre Benito y pedimos a las responsables de la comunidad que así como hicimos con la comunidad de los siervos de Cristo vivo también ella reciba Inés de Ortega este reconocimiento también en manos de Doña Cheney de Góngora. Gracias hermanos la gloria para nuestro Dios agradecer en primer lugar a nuestro Señor agradecer a Lecla en la renovación carismática católica agradecer a por este sacerdote Benigno Juanes que nos dejó una gran trayectoria una trayectoria de formadores de laicos en sus colecciones de libros que tenemos dos colecciones Torrente y colecciones Zenda ahí podemos encontrar una fuente un manantial que él dejó plástico de enriquecer esta renovación carismática doy gracias a Dios por esta comunidad de la visitación y de la Eucaristía que recibo con la misma humildad que nuestro querido padre fundador Benigno Juanes hubiese recibido hoy un sacerdote que entre nosotros solo hacía silencio un sacerdote que así como dice María esos detalles hermosos que ella descubrió en el padre Emiliano nosotros tenemos ese sentir de un amor fraterno de un formador de laicos que enriqueció y hoy damos gracias al Señor gracias bendita renovación gracias compañía de Jesús gracias Ecla le damos infinitamente gracias a nuestro Señor por esos grandes pilares que regalos a través de ellos llegó Jesús a tantos corazones y con todo el amor hermanos amados decirles que vamos camino a ese gran jubileo de oro esta bendita renovación carismática católica está arribando a sus 50 años de haber nacido como una respuesta a la súplica del Papa Juan 23 tenemos tenemos un gran trabajo tenemos por delante una gran misión el Papa Francisco nos ha pedido que se hagan seminarios de vida en el espíritu en todas las parroquias y necesitamos ser esa renovación carismática católica organizada unida y fuerte para gloria de Dios que Dios los bendiga amados hermanos y vamos juntos a este regalo esta nueva primavera este nuevo 20 costes en los 50 años de renovación díganle al hermano que tiene a la derecha y a la izquierda te felicito y debes de ser santo santo para el Señor Dios les bendiga ánimo renovación carismática el Papa ha dicho que en la parroquia que vayan los seminarios de vida en el espíritu pero también la renovación en el espíritu tiene una primera dama que participa de los grupos de oración de la renovación carismática católica un aplauso a doña Cándida Montilla de Medina primera dama de la República Dominicana Alabanza un programa más cerca de ti Alabanza